La humanidad está atravesando una gran crisis emocional como consecuencia de la caída de sistemas políticos, económicos, educativos, sanitarios y sociales. Según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que el 25% de las personas ha padecido uno o más trastornos mentales a lo largo de su vida. Más de 350 millones de personas sufren de depresión. Más de un millón de personas pierden la vida cada año por suicidio. En nuestro país se reportaron casi 480 mil casos por depresión, 580 mil casos por ansiedad u otra enfermedad mental o trastorno mental. Además, la tasa de suicidio crece de manera alarmante, convirtiéndose esto en un reto para los individuos, las familias, la sociedad y los gobiernos. Fundinat está desarrollando un programa integral de salud mental llamado Déjate Ayudar, en el que profesionales de la psicología y la psiquiatría brindan apoyo a personas con algún tipo de problema emocional o trastorno mental para garantizar una vida y una sociedad más sana. Ahora asumimos un nuevo desafío, la ampliación de este y otros proyectos de ayuda humanitaria, con la adquisición de una propiedad que se convertirá en un gran centro de asistencia social, donde nuestro país y el mundo se beneficiará de planes de ayuda en las áreas de salud mental, alimentación, educación y vivienda. Conviértete en un signo de esperanza. Acércate y dona esta causa para cambiar vidas y transformar familias. Ayúdanos a ayudar. Acércate y dona esta causa para cambiar. 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 Acércate y dona esta causa para cambiar.